las cuales te pueden servir para tu crecimiento profesional y sobre todo personal, ya incluso darte como ese empujón que uno necesita para poder emprender o ascender en algún tipo de cargo de manera laboral, para el desempeño de tu negocio, para poder crecer en tu entorno profesional. A ver Frank, se me ocurre, el tema de tejer, obviamente, yo conozco hombres que tejen, pero es una labor como muy vinculada a lo femenino, pero ¿por qué tejer redes tiende a ser más relevante en el emprendimiento femenino que en el emprendimiento general, o sea, en el que incluiría a los hombres? Los hombres ya tienen redes, esto se supone, y las mujeres no, y tenemos que tejerlas, ¿por qué es tan importante para nosotras, las que emprendemos? Mira, es importante porque también uno va generando un espacio de colaboración, ya, yo creo que las mujeres las tenemos, lo que pasa es que quizás a veces no encontramos los espacios adecuados, ya, y tiene que ver también porque muchas veces las mujeres, no todas las mujeres están insertas en un ambiente laboral tradicional, pero sí pueden estar insertas en un ambiente de emprendimiento, y lo importante ahí es poder buscar los espacios, ya, y a las personas adecuadas. ¿Y en qué nos puede ayudar en la generación de redes? Primero, en que tú le puedes dar visibilidad a tu proyecto o a tu negocio, ya, en un entorno profesional donde buscas el desarrollo, donde tú te puedes desarrollar, ya, también donde tú muestras tu proyecto en un ámbito laboral adecuado o de emprendimiento, porque también es gente que tiene el mismo interés que tú, y lo importante ahí es que puedes hacer contactos para tener mejores proveedores, tienes la experiencia de un otro que quizás va más adelante que tú, y te puede contar su experiencia o cómo lo hizo, o entregarte esa red de apoyo o de contacto para generar este nuevo emprendimiento, te ayuda también a conocer mejor la industria donde vas a desarrollar tu proyecto, vas a conocer mejor a tus competidores, y ahí puedes generar alianzas estratégicas. Genial. O sea, realmente aquí el término TGR te conecta con las experiencias de otras personas para nutrir tu propio proceso. O sea, quizás estas personas tuvieron tropiezos, que si yo aprendo de ellos, yo no tendría que sufrirlos, que experimentarlos. Exactamente. Te ayuda un poco a tener como un conocimiento anticipado de lo que puedes hacer cuando estás desarrollando tu emprendimiento, y no solo el emprendimiento Kenia, sino que también en el ámbito laboral dependiente. Las redes te ayudan a mejorar tus relaciones personales, vas creándote una reputación de acuerdo a tu perfil profesional, la gente te va a empezar a recomendar si es que tienes un emprendimiento, puedes proyectar tu carrera y conocer a las personas adecuadas para poder emprender con mayor éxito. Es importante la generación de redes porque también hay algo que se genera muy bonito y que yo lo he vivido, es que entre las mujeres siempre existe como una colaboración así innata, de poder ser generosas con información. Y yo creo que también es importante el buscar estos espacios, tanto físicos como a través de redes que tengamos en nuestro entorno, para poder en el fondo también adquirir mentoría y también generar lazos, vínculos, lo que es súper importante porque no podemos separar lo personal de lo profesional. Es importante trabajar con esos dos elementos para poder generar estas redes y redes que te van a servir para poder sacar adelante tu proyecto o tu negocio. Así es, cuando tú te juntas con otras personas te fortaleces, definitivamente es así. En este proceso de creación de redes que ya lo has dejado súper claro que es imprescindible, no necesario, creo que es imprescindible porque nadie aislado en este mundo globalizado va a progresar. ¿Cuáles son los pasos? No sé, ¿nos podrías dar algunos tips para ir creciendo en esto? Porque me parece que hay mucho de la personalidad involucrada. Hay gente que es extrovertido, que se acerca, que pide, que pregunta, que comunica, pero hay otros que no, hay otros que le cuesta un poquito más el proceso del acercamiento a los demás. ¿Hay algunos tips que podamos seguir independientemente cuál sea nuestro temperamento para crear redes? Sí, mira, bueno, primero que todo entender que entonces las redes, el tejimiento de redes nos va a ayudar a generar sinergía y oportunidades para nuestro emprendimiento o para potenciar nuestra especialidad o área profesional. Los tips son poder buscar espacios ya donde tú puedas compartir con personas que tengan tu mismo interés, tanto de manera presencial como virtual. Existen agrupaciones de mujeres, organizaciones sociales, fundaciones, movimientos, uno de esos que nosotros lo hemos tenido presente acá en el programa es Mujeres Emprendedoras de Chile. Un ejemplo como ello, ella es una organización que reúne mujeres que están emprendiendo en diferentes etapas y se genera esta red de colaboración donde cada una comparte su experiencia. Además, se va traspasando información académica y de mentoría para que cada una vaya mejorando sus herramientas y competencias para poder emprender. ¡Guau, qué interesante! Imagínate estar ahí, quizás tú estás en un negocio, no sé, ponte, vean, venta de perfume, pero estás con una persona al lado que tiene un centro de dermatología. Te puede dar tips de fijación para tu perfume, de tipos de piel, de tipos de humor. O sea, no se hacen competencia mutua, pero sí se colaboran mutuamente. Eso es solo por poner un ejemplo. Puede haber miles de casos en los que tú necesitas a una persona que quizás no esté haciendo lo mismo que tú, pero que vaya haciendo esta especie de relación para poder crecer tú y tener una mejor oferta y tener también incluso un más amplio mercado, se me ocurre, porque los clientes de una persona pueden estar buscando no solo el producto de esa persona, sino el de otro y ahí va la recomendación. Exacto, y eso te va a ayudar también, Kenia, a tener mayor claridad y a poder desarrollar mejor tu negocio. Ya, porque tú vas a conocer la experiencia de otras mujeres, entonces, o de otros emprendedores. Tremendamente importante el tema de tejer redes. ¿Sabes qué? Nunca lo había pensado hasta que lo planteas así, de esta manera, como un paso imprescindible para la creación de un, no solo de un emprendimiento. Hablaste de personas que están en el ambiente laboral que también necesitan quizás hacer esta especie de sinergia con otro, recibir feedback, retroalimentación, comentarios para crecer de parte de otra persona. Francisca, para tejer redes, tú dijiste que están los espacios virtuales, están estas asociaciones también. ¿Habrá otro tipo también de espacios donde sea importante, donde se dé per se, se dé como por, de forma natural, la creación de redes? Mira, yo creo que siempre en tu entorno uno está en el fondo, vive en un entorno donde está generando redes y vínculos. Quizás a lo mejor hay muchas personas que no tienen la oportunidad de salir o de ser parte de estos espacios, pero también tienen que ampliar su mente y decir, a lo mejor yo tengo un grupo de amigas con las cuales ellas se mueven de cierta manera, entonces tienen contacto y por ahí empezar a buscar, porque también la gente dice, no, es que yo no participo de espacios de organizaciones sociales o no sé dónde ir, a lo mejor me van a cobrar. Hay muchos espacios gratuitos y de colaboración para emprendedores y emprendedoras, y es importante, lo que siempre digo, averiguar, buscar, informar. Los municipios tienen departamentos de fomento productivo, donde ahí pueden generar lazo, vinculación con otras mujeres que están en la misma parada que ellas, y eso es importante. ¿Sabes qué? Se me ocurre que también las mismas redes sociales pueden servir para esto. Cuando usted etiqueta a personas que tienen otros negocios en sus propias publicaciones, esto contribuye a crear lo que en el marketing digital se llama la creación de comunidades, que es lo mismo que tú te estás refiriendo, Francisca, solamente que lo estás haciendo en términos de emprendimiento, o sea, cruzarse, señores, con otros, compartir con otros, intercambiar con otros. Esto también es importante y puede contribuir a crear redes, diciendo yo, Francisca. Claro, esto es como el, yo lo quise hablar un poquito más con un idioma más accesible para todos, pero en el fondo es una especie de networking, que es la estrategia que consiste en crear una red de contactos de profesionales con otras personas en algún espacio determinado para una oportunidad de poder colaborar y potenciar tu negocio. Y lo otro súper importante, Kenia, que también lo conversábamos el otro día en la entrevista que tú me hiciste, es que uno necesita también conectar en estos espacios, porque también uno, como emprendedora o emprendedor, puede entregar herramientas a otras personas que quizás no han tenido la oportunidad de estudiar o de tener acceso a la academia y uno puede compartirles desde la experiencia cómo lo ha hecho y entregarle las herramientas adecuadas. Uno puede ser una mentora o un mentor. Y eso es súper importante porque es darle un sentido también y un propósito a lo que hacemos como emprendedores y como personas. Claro, qué interesante eso, darle un uso ya un poquito más altruista a lo que hemos aprendido y a lo que hemos vivido. Eso es muy interesante, porque incluso va apoyado por un principio bíblico. Mientras usted más da, usted más va a recibir. Y lo que usted ya aprendió, lo que usted ya pasó por eso y lo superó, compártalo con otros que están quizás comenzando con el mismo deseo y quizás a punto de cometer los mismos errores que usted cometió. Fran, lo encuentro esto sumamente importante. No quedarse aislado, sino incorporarse en este mundo de las redes de cualquier naturaleza, ya sean sociales o ya sean así mercadológicas o de contacto en estos grupos de emprendimiento. Y lo importante, Kenia, es reforzar que uno se visibiliza, que puedes conectar con proveedores, con inversionistas, con nuevos socios, puedes generar alianzas estratégicas. O sea, el general redes o conocer a otros emprendedores te ayuda a poder potenciar mucho mejor tu negocio. Sí, totalmente. Yo he visto también una especie de, mira, como de fraternidad entre los emprendedores. Lo he notado. Antes de la pandemia me gustaba mucho ir ahí al barrio La Starria, también ahí al barrio Italia. Y yo veía muchos negocitos. Es un barrio que se llenó de muchos pequeños emprendimientos. Y veía como unos se potenciaban y tú ibas buscando, yo ando buscando un aceite de coco. Ah, no, yo no lo tengo. Pero mira, tú te vas allá, doblas a la derecha y ahí hay una señora que vende aceite de coco. Oye, se ayudaban y se potenciaban. ¿Y dónde hay un heladito? Mira, yo no tengo helado de pistacho, pero allá tienen helado de pistacho. Y se apoyaban mucho entre otros. Y esto es tan, tan importante. Creo que hoy día no se puede crecer en el aislamiento, Francisca. No, el sentido de colaboración de los emprendedores yo creo que está súper marcado. La pandemia, si bien fue una dificultad para poder continuar con nuestro negocio, eso también nos dio una oportunidad. Y yo creo que nos dio una oportunidad también de ser mucho más proactivos y mucho más generosos en cómo trabajar o desarrollar los emprendimientos. O sea, de hecho, en pandemia nacieron muchos emprendimientos. O sea, la gente tuvo que, de acuerdo a una necesidad, tener que ser mucho más creativa. Siempre a veces, cuando uno está bajo presión, tienes que empezar a pensar mucho más rápido y a solucionar tus temas. Se viene un año donde se va a tener foco en la reactivación económica. Van a empezar a salir fondos del Estado a beneficio de los emprendedores. Así que hay que estar atentos. También los vamos a estar informando. Pero es importante no perder la esperanza, tener toda la garra para salir adelante y ayudarnos los unos con los otros. Eso es súper importante. Porque nosotros vivimos en comunidades, somos una sociedad y es súper importante el poder colaborarnos. Totalmente de acuerdo, Francisca. Y qué bueno que puedan nuestros televidentes contar con alguien como tú, que siempre estás dispuesta a apoyar y a dar el consejo apropiado ahí en tus redes sociales. Ustedes la están viendo en pantalla, arroba Fran Becerra M. Usted la encuentra así en Instagram para que le haga preguntas y comparta sus inquietudes acerca del emprendimiento con nuestra experta de los viernes en emprendimiento, Francisca Becerra. Gracias, Quilida. Quiero mandar un saludo y quiero también hacer una acotación que todo mi trabajo social que yo realizo lo hago de manera voluntaria. Es un trabajo social informativo a favor de la comunidad porque yo cuando empecé como emprendedora no tenía muchas redes, de hecho no había mucha información y siento que puedo hacer un aporte a la comunidad entregando este espacio y información adecuada para poder emprender. No quieres que le pase a los otros lo que te pasó a ti, pero qué bueno. Y por lo mismo, papá Dios te va a seguir bendiciendo. Gracias, Fran. Hasta la próxima semana, si él lo permite. Chau, chau. Chau. Chau.